entonces cuando R al cuadrado tiende a cero eso equivale a que R tiende a cero nos queda seno de U sobre U y este límite ya es conocido por todos ¿verdad? es el famoso límite del seno de U sobre U cuando U tiende a cero, eso es 1 entonces este límite es 1 bueno, literal B si hacemos un cambio de variables apolares no existe no, ¿verdad? es decir, aquí tenemos el límite cuando R tiende a cero de R al cuadrado sobre aquí tendríamos R al cubo por coseno cuadrado de teta por seno de teta recordemos que cuando hacemos este cambio de variables lo que queremos es que el radio polar se acerque al punto X sub cero que en este caso es cero entonces esto es igual al límite cuando R tiende a cero de 1 sobre R por coseno cuadrado de teta por seno de teta y miren, ese límite va a salir infinito, ¿no? entonces esto de aquí no está definido no existe no existe límite bien, literal C a ver, tenemos límite cuando R tiende a cero a ver, ¿cómo les quedó? arriba les quedó R al cubo por coseno cuadrado de teta por seno de teta abajo les queda R a la cuarta por coseno cuarta de teta más R al cuadrado ya, por seno cuadrado de teta bien arriba, bueno, queda como esta R al cubo ya, vamos a hacerlo despacio paso a paso aquí abajo R al cuadrado por R al cuadrado por coseno cuarto de teta más seno cuadrado de teta ¿estamos de acuerdo? todos, ¿no? simplificamos queda arriba R por coseno cuadrado de teta por seno de teta pero abajo me está quedando R al cuadrado por coseno cuarta de teta más este seno cuadrado a ver, cuando R tiende a cero efectivamente, bueno arriba también tiende a cero y abajo va a tender a cero de este término ¿ya? pero la K no pues, o sea, la K queda como seno cuadrado de teta queda fijo ¿no? ¿y qué pasa, por ejemplo si teta toma un valor en donde el seno de teta también se haga cero? es decir, por ejemplo si teta es cero grados pi ya queda cero sobre cero, ¿no? entonces hay una determinación entonces hay que mirar con cuidado esa parte de ahí es diferente en los ejemplos anteriores por ejemplo la K pues aquí le quedó R por coseno de teta seno cuadrado de teta como esto de aquí siempre va a estar entre menos uno y uno porque esta es una presión acotada por R que tiende a cero eso es cero o sea, ahí no hay problema pero aquí tiende a cero este término en la K no entonces aquí hay una determinación y esa determinación quiere decir que ya hay algún problema entonces ahí lo que podríamos hacer es confirmar con rutas es decir, busquemos rutas a ver alguien que encuentre dos rutas donde el límite sea diferente y van a ver que el límite no existe vamos a suponer con el conjunto de puntos y igual cero vamos a la expresión original que el límite cuando x y tiende a cero cero de x cuadrado por y sobre x a la cuarta más y cuadrado entonces va a quedar límite en este caso cuando x tiende a cero como estamos fijando el valor de y es cero queda cero sobre x a la cuarta eso es cero porque el de arriba es cero exacto si definimos el conjunto de puntos y igual x al cuadrado tenemos el límite cuando x y tiende a cero cero de x cuadrado por y sobre x a la cuarta más y cuadrado es igual al límite cuando x tiende a cero aquí nos quedaría como y es igual a x al cuadrado x a la cuarta sobre x a la cuarta más x a la cuarta y eso es un medio límites diferentes o sea es por esa indeterminación que se da allí con teta porque el problema es que ese término seno cuadrado de teta no se va sino que se queda ahí entonces el límite no existe no existe límite ya vamos a ver las propiedades de los límites en algunos casos también ayudan a resolver cálculos de límites entonces sean f y g dos funciones de uso conjunto de rn en rm tal es que el límite o sea nosotros sabemos por hipótesis que el límite cuando x tiende a x sub cero de f de x es igual a a y el límite cuando x tiende a x sub cero de g de x es igual a b o sea por hipótesis las dos tienen límite en x sub cero entonces dos puntos aparte primero el límite cuando x tiende a x sub cero de la suma o de la diferencia de estas dos funciones como por hipótesis las dos tienen límite entonces el límite de la suma o de la diferencia simplemente es la suma o la diferencia de los límites segundo el límite cuando x tiende a x sub cero de un escalar por la función f de x como por hipótesis f de x tiene límite esto es alfa por a donde alfa es cualquier número real tres el límite cuando x se aproxima a x sub cero del producto escalar de las dos funciones recordemos que las dos son funciones de uso conjunto de rn en rm entonces sus imágenes son elementos de rm el límite también es un elemento de rm y en este caso el límite del producto escalar como por hipótesis existe es el producto escalar de los límites límite cuando x tiende a x sub cero de la norma de f de x entonces eso es el límite la norma de límite o sea es la norma de a por hipótesis el límite existe de ahí hay otras operaciones más que no se ven aquí por ejemplo la división porque estas son funciones ya vectoriales entonces no podemos definir división de vectores por ejemplo entonces hay otras operaciones que no aparecen ahí en las propiedades simplemente porque ya no se pueden definir para vectores veamos un ejemplo a veces son son funciones que no se adecúan a uno de los patrones conocidos pero podríamos ver la forma de aplicar una de estas propiedades determine límite cuando x y tiende a cero cero por ejemplo de x a la quinta por y a la quinta a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta ahora lo que hay que recordar es que para usar esas propiedades primero nosotros tenemos que demostrar que el límite de las funciones que son operandos ¿verdad? existen si yo tengo que demostrar que el límite de f existe el límite de g existe entonces cuando yo haya demostrado eso puedo concluir que el límite de la suma del producto existe ¿qué podremos hacer allí? es decir ¿cuál sería la estrategia en ese problema? bueno aquí tenemos x a la cuarta más y a la cuarta tal vez separarla como el producto de dos funciones y si logramos demostrar que cada una de esas funciones tiene límite cuando x y se aproxima cero cero entonces demostraríamos que el producto también tiene límite cuando x y se aproxima cero cero y es el producto de los límites podríamos hacer por ejemplo una propuesta puede ser x a la quinta por y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta esa es una propuesta o puede ser x a la cuarta y aquí podemos poner por ejemplo x un x o podría ser x por x a la cuarta por y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta es decir hay muchas propuestas cualquiera de esas propuestas yo tendría que decidir bueno cuál es la función f cuál es la función g bueno aquí podríamos ver bueno esta podría ser la función f esta podría ser la función g esta es la función f y la función g acá esta es la función f y acá la función g y tendría que demostrar por la propuesta que yo decida escoger tendría que demostrar que el límite de la función f existe que el límite de la función g existe entonces también un poco la propuesta que se escoja sería influenciada por la facilidad que yo tenga de luego demostrar que el límite de f y el límite de g existen ¿en cuál creen ustedes en cuál se arriesgarían ustedes a demostrar? puede ser la última ¿no? ¿por qué la última? a ver ¿qué pasa con la última? como que sigue un patrón de algo que nosotros ya conocemos ¿verdad? o sea por ejemplo esta propuesta esta descomposición sigue un patrón o sea yo puedo decir en esta propuesta claro estamos ahorita haciéndolo de una manera intuitiva ¿no? es ensayo y error puede ser que nos estemos equivocando pero de eso se trata es decir podríamos decir que x al cuadrado es igual a una variable u en un determinado conjunto donde podamos definir una biyección entre ellos podemos decir que y al cuadrado por ejemplo es igual a b entonces yo podría decir que x a la cuarta por y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta es igual a u cuadrado por b cuadrado ¿verdad? sobre u cuadrado más b cuadrado ¿ya? o sea esta parte de aquí la analizo por separado y aplicamos el límite el límite cuando x y tiende a cero cero de x a la cuarta por y a la cuarta sobre x a la cuarta más y a la cuarta yo puedo decir que es el límite cuando r tiende a cero ahora haciendo por ejemplo que u sea igual a r por coseno de teta b es igual a r por seno de teta entonces arriba tendríamos r a la cuarta por coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta sobre abajo tendríamos r cuadrado y ese límite es hay un problema porque r cuadrado se simplifica del denominador y queda r cuadrado por coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta eso es cero claro ahora falta la otra parte recién estábamos analizando esta parte de aquí ¿qué es? ¿qué es?